Y ahora para porque viene Dinamarca, viene a buscar la pelota en zona de ataque, viene Lindström, manda la pelota demasiado larga, no va a llegar su compañero, no va a llegar Christensen, termina sacando Francia por la derecha, mandan pelota rápido sobre la mitad del terreno de juego, se apresura un poquito más, tiene otra dinámica ahora el partido, recupera Dinamarca, viene por regiar, viene allí Griezmann colaborando en la marca, pero ahora pierde con Eriksen, Eriksen de primera que toca rápidamente para Lindström, Lindström que viene a buscar el balón, Francia marca, que intenta salir con Koundé, Koundé que deja rápidamente y cambia de derecha a izquierda, para que se venga allá Teo Hernández, apure velocidad Teo, y va Hernández para Mbappé, y Mbappé que va, se va a meter en el área, devuelve para Hernández, el pase al medio, que viene, gol, 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 Francia, Kylian Mbappé, y de vuelta circuito de juego, con Teo Hernández que devuelve la pelota donde tiene que ser, y lo deja de cara el gol al hombre del PSG, que no perdona, y que anota su gol en la Copa del Mundo también en esta segunda presentación, y lo pone en ventaja, en el minuto dieciséis del segundo tiempo, Kylian Mbappé, Francia uno, Dinamarca cero, golazo de Cololo. Que buena jugada, que buena jugada, el 2-1, con Teo Hernández, esa pared preciosa y precisa, con Mbappé, primero Mbappé para Teo Hernández, se la devuelve muy bien, y de puntín, le pega el número diez, era una jugada media entreverada, define casi que como Romario, un puntín, y le alcanzó obviamente para que sea el gol para Mbappé, es justicia en el partido, porque se lo merecía Francia, es justicia en el partido, porque Mbappé estaba haciendo un muy buen juego, gana bien Francia, uno a cero, es un gran jugador, es un excelente jugador, el número diez, y bueno, pone el uno a cero, que es mucho más importante de lo que uno cree, con este resultado, Francia se asegura ya los octavos de final. Temperan Sánchez, Carve es mundial. Bueno, y vamos a ver, vamos encima, 22 minutos y monedas, del segundo tiempo, gana Francia, Francia uno, Dinamarca cero, Va el tiro de esquina al centro Gol 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 De Dinamarca, de Dinamarca, de Dinamarca Lo empató por arriba, lo empató por arriba Andrea Christensen Fue arriba Conecta el golpe de cabeza Para empatarlo Se vino Dinamarca por arriba Andrea Christensen Se fue de un área a la otra Se convirtió en goleador Lo empata Dinamarca Dinamarca 1 Francia 1 Golazo de Cololo Bueno, que fue bueno El centro primero La desvía Joachim Andersen Con su metro 92, el hombre de Crystal Palace Segunda bola Y donde aparece el número 6 de futbolista de Barcelona Christensen con su metro 87 Dos cabezazos en el área Más que nunca fue gol Lo festeja con mucha galavía, por cierto Pone el empate Yo no sé si es justo Esa es la verdad El partido me parece que no lo pedía Ahora La forma resolutiva que tuvo En atacar la bola a Dinamarca Era importante Andersen primero Christensen después Dos cabezazos Esto le cuesta a Francia El partido está a 1 a 1 A falta de 20 minutos Temperan Sánchez Carve es mundial Perfecto, muy bien Número 15 Para la incorporación De otra variante En el partido Dinamarca Que mueve el equipo Señoras, señores Estamos disfrutando del fútbol por Carve Y Francia Que va Por la banda derecha Busca compañía Viene Coman Y se viene por la pelota Griezmann también Borde del área Hable del centro Gol Mbappé Gol De Francia Guillaume Mbappé Centro de Griezmann Gol de Mbappé Sobre la línea Prácticamente Pecho Abdomen Pero lo más importante Que es gol de Francia Que se pone en ventaja Nuevamente En el minuto 40 Del segundo tiempo Kylian 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 Mbappé Otra vez Lo pone en ganancia Francia Gol Laso De Cololo Bueno Es un asesino del gol Es un asesino del gol Realmente Kylian Mbappé El centro De Griezmann Es preciso Y está al borde Está al borde De lo que pueda pasar Y después Es un poco De muslo Es un poco De abdomen Es casi en contra Ahí está Mbappé Es un fenómeno Metido donde tiene que estar Es con el muslo Derecho en definitiva Allí le pega al balón Y va hacia adentro Impacta Y pone el 1-0 Yo creo que igual Es milimétrica La jugada Termina haciendo gol Creo Que termina haciendo gol Y lo termina validando Pero Es un asesino del gol Lo de Mbappé es sensacional Porque no fue el mejor partido Que ha jugado Pero las estadísticas Lo marcaban Lleva 31 goles Con Francia 14 En los últimos 12 partidos Es un animal Temperán Sánchez Carve es mundial Bueno